Con la voz reventada porque yo vivo hardcore Demasiado hijos de puta se han bajado ya de este barco No puedo hacerme rico con todo lo que gasto Y no haberme estudiado y no lo trato en contacto Dame el contacto, yo muevo los hilos Aquí ganamos todos los que vienen conmigo Estamos sintiendo el filo, el frío de la mañana Mientras que tú estás dormido yo estoy contando lana Y pon la mama que esta vida no es sana Ando con ojeras todita la semana Pa' sacar tres cuartos, pa' pagar la casa Que no falten los porros, vienen a por su grasa Mueve ese culo nena, sabes que me encanta Me pones cachondo aunque no lo parezca Yo no soy bueno, tú no eres santa Deseando abrir el telón, tirar de la manta Hasta las tantas, moviendo el juego Estoy en el centro, en el medio del tablero Pa' ser picados, bolas por alto El gordito siempre llega a la casa con cuartos Ellos hay creen, give me five La palabra en la firma del pobre man, no hay Say my name, puta, like a Walter White Run, madafuck, I run, yeah, what's the night? Pusa el play y el track y siente el back de Dave Creo que no soy consciente de lo que aquí va a acontecer Ey, Oli, brother, give me five Esos pussy hablan lo que bendicó Emax Amigos, ni esa puta, ni ese casón de verdad Ni esa actitud de negro te va a enseñar a rapear Somos el tándem, que arde, papi Llegan tarde, netos del Bumba, Bitfit es el alcalde You know, man, siempre ready pa' la que se ande La, 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 este fuego quema el que se pase Speedflame, pocos sueños Mucha lana, locos, todo el gremio Alta gama, yeyo y rama Suena serio, pana La noche, la manita, la mañana Aleo y Saranana Rodeado de sultana No busco roles, ni busco fama Con mi diablo busco polvo pa' amargarme los cubatas Aquí falta banco pa' tantas patas Yo quiero el queso, llámame rata Tú dime el peso de esos que te matas Yo pongo el precio y no se le baja Tu puta anda afilando mi napa Si vienes por lo tuyo, puta Give me five Dame esa lana, perro Give me five Cerremos ese trato, loco Give me five La palabra, la firma del pobre, más no hay Si vienes por lo tuyo, puta Give me five Dame esa lana, perro Give me five Cerremos ese trato, loco Give me five La palabra, la firma del pobre, más no hay Gracias por ver el video.